bienvenidos amigos bienvenidas amigas yo soy Ernesto esto es perfumones como os dije el viernes pasado en el viernes Zara que os traje el Vibrant Leather Mood que era uno de los dos lanzamientos que ya saqué en el unboxing os traería la reseña del otro que es el Vibrant Leather Mood tras haberlo probado ya durante durante varios días en la caja pues es la caja habitual de los Vibrant Leather de color negro vamos a sacarlo el precio son 19,95 es eau de parfum la concentración es eau de parfum y el frasco es el frasco típico Vibrant Leather con el líquido un poquito amarillento ambarado podríamos decir muy suave el tapón imantado para más un imantado que realmente realmente aprieta tira tira de sí bien vamos a ver cómo va el también el atomizador como podéis ver funciona perfectamente ya sabemos de que en Zara nos podemos encontrar atomizadores buenos regulares y malos en la caja la caja nos dice que tiene pimienta negra orris y abatonca luego encontramos en la web un parrafito que nos dice provocativa y hechizante con una estela texturizada llena de sensualidad una magnética mezcla de flor de azahar y lirio se envuelve con una cálida base de abatonca y acordes de azúcar negro que evocan una fuerte masculinidad ya tenemos más más pistas tenemos azahar tenemos lirio tenemos azúcar negro junto con la pimienta el orris y el abatonca pero hay más cosas que no nos dicen aquí hay cítricos evidentemente cuando te lo te lo atomizas hueles cítrico seguramente limón seguramente bergamota posiblemente naranja yo no sé si es por la flor del azahar o porque tenga un poco de naranja pero se nota este cítrico un poco un poco anaranjado en la salida pero es muy bastante especiado bastante especial cuidado no es un perfume proyectón excesivamente proyectón el vibrant leather wood es más potente ya os lo expliqué en la en la reseña que es un perfume que pega este no pega tanto no quiere decir no quiere decir que sea un perfume que no que tenga mal rendimiento no tiene un buen rendimiento pero pero es más cercano es menos chillón es menos pro es menos proyectón es menos llamativo es un perfume más más ligero más digamos más fragancia firma más perfume firma más para ir a trabajar no tanto para salir de fiesta es un perfume un poco pues para para ocasiones y que no necesitemos no necesitemos que se nos se nos huela a dos metros y cómo huele cómo huele pues ya os digo la salida es cítrica especiada y desde el principio tenemos un toque dulce desde el principio tenemos un toque dulce poco a poco va entrando junto con con la flor del azahar que un poco va apoyando este cítrico le da ese toque de flores blancas pero tenemos también un una textura terciopelada no os diría tanto atalcada o apolvada del deliris del orris sino que es más suave es una una sensación limpia pulcra quizá nos acercaríamos un poco al al iris de prada pero no sería igual es un aterciopeladito todo aterciopelado muy suave y va evolucionando hacia lo cremoso balsámico ambarado con un fondito amaderado suave y ambarado el dulzor no nos no nos deja en ningún momento de la vida del perfume tenemos declarado si lo recordáis el azúcar negro básicamente es esto fresca terciopelada dulce y con una base amaderada balsámica pues bien esta sería esta sería la de cómo cómo huele este perfume como os digo no es un perfume extremadamente proyectón da una proyectará un metro no creo que proyecte más una hora y media aproximadamente luego ya se queda se queda en una burbuja personal y a la sexta hora está ya ras de piel a la sexta hora está ras de piel a la séptima probablemente ya lo perdamos no está mal quiero decir no no es que sea un mal retimiendo no es que nos dure cuatro horas como algunos perfumes que nos duran cuatro años se va manteniendo pero quiero decir comparado con el mood que era un perfume digamos más chillón pues aquí tenemos un perfume no sé si de hecho precio 19,95 es un perfume un poco más discreto no tan no tan llamativo uso prácticamente durante todo el año quizá en invierno se quede un poco un poco ligero quizá en temperaturas bajas pero yo lo veo un perfume diurno para uso diario semiformal casual por ahí iríamos muy casual para todas las edades masculino eso sí para para todas las edades no le veo ningún límite de edad ni por arriba ni por abajo y aquí nos dice una fuerte masculinidad tampoco yo veo un perfume tipo fougere que tiene que tiene estos estos digamos este toque muy masculino no es un perfume que está bien que está bien si queréis un perfume más llamativo el mood es mucho más llamativo si queréis un perfume para quedar perfectamente para ir a trabajar para usar a diario para ir a la compra para cualquier tipo de de uso sin 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 comernos mucho el coco y que huela perfectamente está estamos está muy bien el vibrant leather wood pero tenemos que saber cómo son y la diferencia que tienen que tienen estos perfumes en entre sí y esta es esta es a esta es grosso modo es cómo huele este vibrant leather wood este año ha habido ha habido si queréis lo repasamos un poquito ha habido unos cuantos lanzamientos de vibrant leather comenzamos si lo recordáis con el bogos sammel un muy buen perfume veraneo está muy bien y para mí mejora al bogos normal bajo mi gusto luego vinieron los elixires que no están a la venta que son una pasada el violet elixir el tobaco fantástico perfume el tobaco fantástico perfume y el sandalwood que también está muy bien también está muy bien luego nos vino probablemente el mejor lanzamiento de este año vibrant leather que es el explosion ya sabéis la mezcla digamos de adn aventus y adn baccarat rouge muy buen perfume el explosion y con muy buen rendimiento luego nos vino nos vino ya un poco en cascada el vibrant leather warm pulcro limpio cercano a mí no me gusta tanto hay otras opciones incluso dentro de zara de perfumes similares que me gustan más para mí es lo más flojo de todos de todos los lanzamientos de este año y finalmente llegaron antes del mutil bud los winter bogos y el winter normal el vibrante del winter y el vibrante del bogos winter también hay que resaltar que sacaron un nuevo formato del vibrante del normal que además es un buen batch a veces que comentamos de que sí de que no todos los vibrant leather son iguales que cada año unos cambian de una forma se nota más el de 2024 es un buen vibrant leather dentro de lo que es la media de zara es un buen vibrant leather y finalmente como sabéis vino el mood y el boot que es el que os he reseñado ahora y si me decís quédate con tres dejemos el banner normal fuera quédate con tres pues yo me quedaría me quedaría sin lugar a duda con donde estás explosion explosion me quedaría con este seguro me quedaría con un elixir con un elixir para que esté bien representado y el elixir que me quedaría segura sería tabaco sería tabaco elixir y luego pues si cogemos un uno que sea más veraniego sin duda el bogos summer estos tres podrían ser los tres mejores lanzamientos de vibrant leather de este año probablemente probablemente la verdad es que el mood también está muy bien pero bueno decirme vosotros cual de los lanzamientos de vibrant leather de este año ya sabemos que tenemos el wood vibrant leather ya sabemos que tenemos que tenemos otros flankers aunque muchos aparecen y desaparecen como el intense el encens y el colon y otros tantos que han que han ido y venido pero bueno hoy tocaba hablar del vibrant leather wood es una buena opción sabiendo exactamente qué es lo que nos encontraremos con este perfume seguiremos hablando de los lanzamientos de zara a medida que vayan saliendo me quedan algunos perfumes femeninos para reseñar que vendrán en el viernes zara y seguimos seguimos al pie del al pie del cañón como siempre si os ha gustado el vídeo por favor dejadme un like suscribiros al canal si no lo estáis dejadme comentarios y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias amigos hasta luego